¿Está bien Claudio? ¿Te molesta? Sí, el brazo. ¿Te molesta? Sí, este de aquí. Pero me mueve nada más. Me mueve nada más. No, sí, después vamos a ver técnicas de... Aquí está agarrando el ritmo. Sí, el ritmo. ¡Vamos! ¡Estaba en medio! Ya, descansa, descansa. Suelta en el palo. ¡Está muy pobre, porro! ¡Vamos! Bueno, voy a tomar un retiro de 100, porque está pendiente. El Fabi y el Luis son más explosivos. Muy bien, muy bien. ¿Está bien Rene? Sí. Fénix, uno, regador, cero. ¡Ah! ¡Bien! Ahí está el tema. ¡Eso era el tema! Ahí sí, un baile, un baile. ¡Vamos, si no tengo lo mío! ¿Juntas la colchoneta atrás del... Claudio? ¿Puedes juntarle un poquito la colchoneta atrás del Rene? Sí. Esto se va a transformar en poleras mojadas. ¡Vamos! 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 ¡Concéntrese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Esa! ¡Esa! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Bien! ¡A uno! La polera le molestaba. La polera era... Si, es como la de... Si, es como la de... No... La del verde, pícoro. ¿La de pícoro? Sí. ¡Vamos! 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 A la primera Insisto, la bolera Como que de un mini campeonato Ya profesional Si, acuérdense, tenemos Chile, Chile y Chile Tres países en competencia Campeonato Mundial Vamos, vamos, Rene Dale, dale, dale Buena, Rene Bien, bien, muchachos